La Fiscalía Capitalina señaló que se encontraron restos humanos en el departamento del asesino serial de Iztacalco, los cuales podrían pertenecer a las posibles víctimas. En el marco de la campaña de vacunación, la Secretaría de Salud hizo un llamado para completar los esquemas. Se aplican dosis contra tuberculosis y hepatitis B. Se encontró muerto a Benjamín Adame Pereira, subsecretario de Planeación Educativa de la CEP en Guerrero. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación. Un tribunal de España investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, a quien acusan por tráfico de influencias y corrupción. Las acciones de Tesla se dispararon en Wall Street tras el anuncio de Elon Musk sobre la fabricación de autos más baratos. Se planea iniciar la producción a inicios de 2025. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.